No me sale, bueno, jajaja, apagate el asado rata Meet, ahora si, Georgie, DJ, más de uno se quiere matar, Miguel, Javier Ahora me dejas ir, porque conseguiste, lo que un día me pediste, y ahora te vas Pensarte que me prometiste, que no ibas a cambiar, y a mi lado siempre estás Ahora me dejas ir, porque conseguiste, lo que un día me pediste, y ahora te vas Pensarte que me prometiste, que no ibas a cambiar, y a mi lado siempre estás Vamos, negra No te puedo olvidar, mi amor, mi amor Sé que sufrirás, como soy yo, como soy yo No te puedo olvidar, mi amor, mi amor Sé que sufrirás, como soy yo, como soy yo Me, 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 me